Corte informativo Notimex Los gobernadores del país manifestaron su respaldo a la reforma educativa y reiteraron su llamado a las autoridades educativas y al magisterio a privilegiar el diálogo para lograr acuerdos. Por aclamación, la ex primera dama Hillary Clinton se convirtió en la primera mujer en la historia de Estados Unidos en ser nominada candidata a la Casa Blanca por uno de los dos partidos mayoritarios de este país. El papa Francisco manifestó su conmoción e imploró por la paz del mundo ante los atentados violentos perpetrados en las últimas horas en Francia. La suegra del presidente ejecutivo de la compañía Fórmula One Group, empresa que controla la Fórmula 1, Bernie Eccleston, fue secuestrada de su casa en Brasil y los perpetradores exigieron un rescate de 36.6 millones de dólares, informaron medios locales. El portero mexicano Guillermo Ochoa se dijo listo para trabajar a la par de mis compañeros, luego de ser presentado de manera oficial con su nuevo equipo, el Fútbol Club Granada, para la temporada 2016-2017 de la Liga Española. El actor mexicano Gael García Bernal es protagonista de las películas Neruda, de Pablo Larraín y Salt and Fire, del director alemán Werner Herzog, anunciadas dentro de la primera tanda de funciones de gala y presentaciones especiales del 41º Festival Internacional de Cine de Toronto. Creada con el fin de difundir el teatro shakesperiano en el mundo, la compañía International Actors Ensemble ofrecerá dos únicas funciones de la comedia de los errores, el sábado 30 y domingo 31 de julio en la explanada del Centro Cultural Universitario.